La verdad es que creo que merecimos más de lo que se produjo al final, pero al final tenemos que dar bueno el punto porque parecía que en los últimos minutos iba a ser casi imposible marcar un gol para empatar poco menos el partido. Creo que en todo el encuentro hemos intentado ir arriba, creo que tuvimos ocasiones bastante claras, a lo mejor no definitivamente claras, pero buenas entradas, pero faltaba la terminación de la jugada y por lo tanto hay que dar el empate como justo. Creo que el Zaragoza hizo pocos méritos en ataque en realidad, es un muy buen equipo, un jugo de esos equipos que estará arriba de todo en el final de la temporada y bueno, era difícil el poder hacer el gol, al final se consiguió y quizá hayamos merecido más, pero hay que dar el empate como bueno, como justo y a última hora incluso con 10 jugadores todavía tiene más lejos. Presidente, un punto muy caro con la expulsión del técnico, del vicino, la quinta amarilla de Julio. Bueno, lo que pasa es que en esto hay que tener cuidado con las tarjetas y muchas de las tarjetas que hemos visto, la verdad yo no voy a entrar ya en las de hoy, sino en general todo el mundo coincide que han sido excesivas, pero bueno, hay que darse cuenta de que el juego es así, que a la quinta tarjeta amarilla descansas y con dos en el mismo partido, tres cuartos de lo mismo. A lo mejor sería discutible algunas de ellas, pero bueno, hay que aceptarlas y ya sabéis que además no somos nada amigos de los arbitrajes, que te guste o no te guste, pues intentan hacerlo lo mejor posible y al final pues ves que unas veces te dan, quizá otras te quitan y por lo tanto hay que callarse. Presidente, pues decía sobre el segundo partido, por eso es que queremos a nuestro lado, ¿cuándo se presenta a su candidatura? Bueno, bueno, ya sabéis que yo después de los partidos bastantes, la lástima es que no podamos celebrarlo de verdad con un triunfo sobre el Zaragoza, pero bueno, el empate también después de los empates de ayer y de la situación, se ve que la competición va a ser muy, muy, muy igualada, que no perdemos combate, que estamos arriba de todo, a muy poquita diferencia y distancia de algunos equipos y eso es lo que vamos a trabajar. Después de lo demás, Dios dirá que... ¿Y que está siendo muy atacado, sobre todo, por señor Rodríguez Conchado? Bueno, ya sabéis que yo he dicho ya, por activa y por pasiva, que yo no voy a contestar en absoluto a esas declaraciones. Creo que el socio y el aficionado y el accionista deportivo merece que llegado el momento tengamos unas elecciones tranquilas y que gane el que consiga, pues, mayor apoyo social. Pero no voy a entrar en absoluto en que si dicen o dejan de decir, salud, efectivamente, las cosas sean tan graves que no obliguen a ir a jugar. Es que está cantando a nuestra familia, por eso digo... Hay una cuestión bastante grave que comentó todavía el señor Rodríguez Conchado, que es lo de que, en efecto, hubo, según él, hubo fallecidos que votaron en... No, parece lo suficientemente grave como para que se pronuncie. No, 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 es que tú lo acabas de decir perfectamente. Fallecidos que votaron. O sea que, a ver si no habían fallecido. Porque, palabra que yo, no fui de los de la resurrección. Presidente, usted no te empieza, ¿no? ¿Qué te empieza en lo deportivo? Bueno, eso sí que hay que aclararlo porque, a lo mejor, alguno de vuestros compañeros que ha utilizado, quizá, de manera especial, esas palabras que ha hablado el señor Conchado, a lo mejor, ese sí que pasa por el cuidado, ¿no? Pero, en realidad, puedo decir que nadie, absolutamente nadie del deportivo, ha tenido nunca visa. Nadie, ni el presidente, ni los consejeros, ni nadie por el estilo. Nunca. Ni las ha tenido, ni las tiene, ni las tendrá. Pero, ¿y qué dice usted ahora de pasar por el juzgado? Presidente. Presidente.